Adelante comandante, vamos a vencer los aves, adelante militante, vamos con Daniel los aves. Con mucha alegría y emoción, pobladores de los municipios de Wuywili de Ginoteca y Wuywili de Nueva Segovia celebraron la apertura del majestuoso puente Wuywili de 313 metros de longitud. Este puente Wuywili magnífico está al servicio del desarrollo humano, al servicio de las familias, de las comunidades de este sector, para continuar derrotando la pobreza, la exclusión social y el atraso. El día de hoy nuestro pueblo y nosotros los andinistas continuamos construyendo la paz, la alegría, la fe en el futuro, la confianza en nuestros propios esfuerzos. Tenemos esperanza, somos optimistas, sentimos y sabemos que vienen días mejores. Le entregamos hoy al pueblo nicaragüense este sólido puente Wuywili, obra de gran calidad internacional, construido en la cuenca del río Coco, el río más largo de Nicaragua, con capacidad hidráulica de evacuar un caudal de 8.393 metros cúbicos de agua por segundo. Esto supera las máximas crecidas del río Coco a lo largo de su historia y garantiza la vitalidad del puente en los próximos 100 años, tomando en consideración el factor del cambio climático. El puente incluye 3 kilómetros de carretera y una bella rotonda que sirve para darle orden, para darle seguridad y para darle belleza al acceso a Wuywili y al acceso al puente. Hacemos un llamado de corazón a los pobladores de Wuywili, a los pobladores de Ginoteca y de Nueva Segovia a continuar respaldando al Frente Sandinista en las próximas elecciones municipales del próximo 6 de noviembre. Tenemos que garantizar una victoria contundente del Frente Sandinista en las elecciones municipales del 6 de noviembre con nuestros candidatos que son los mejores hombres de estas tierras para servir a los nicaragüenses y para servir a las comunidades y a las familias. Quiero decirles que el buen gobierno sandinista dirigido por nuestro presidente comandante Daniel Ortega y nuestra vicepresidenta compañera Rosario Murillo continúan construyendo obras de gran trascendencia histórica nacional y siguen comprometidos en librar la batalla contra la pobreza convencidos que el destino de estas comunidades habrá de ser de trabajo, de progreso, de estabilidad, de justicia y prosperidad para todas las familias nicaragüenses. ¡Viva Daniel! ¡Viva Rosario! ¡Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional! Este gran proyecto, este gran puente que une a toda Nicaragua, no solo a Nueva Segovia con Ginoteca, a toda Nicaragua y que viene a beneficiar en la parte económica y social a todos y cada uno de nosotros, los ciudadanos y ciudadanas de este país. Esto es el pueblo presidente, esta es la alegría de vivir en paz, de vivir en tranquilidad y de vivir en soberanía que solo el Frente Sandinista, el comandante Daniel y la compañera Rosario le han regalado al pueblo de Nicaragua y decirle al Frente Sandinista, decirle al comandante Daniel que aquí está su pueblo y que vamos por más victorias, vamos por todas las alcaldías de Nicaragua. El puente que viene a unir a dos municipios hermanos, este puente que trae muchas oportunidades en cuanto al acceso y a la comercialización de los productos, porque los dos municipios son municipios productivos, no solamente de granos básicos, sino que de ganado mayor, ganado menor y también de hortaliza. También viene a fortalecer el turismo rural, es un mejoramiento para los dos municipios y esto va a acrecentar más la economía, el desarrollo y el empoderamiento económico. Es un honor para nosotros y es una emoción la que sentimos y lo voy a decir en nombre de este pueblo a quien represento como alcalde municipal y que represento a nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario en este municipio. Con la iluminación de nuestro Padre Eterno, el comandante trabaja de la manera más correcta y más exacta para beneficiar a nuestro pueblo. Ese sueño lo teníamos hace mucho tiempo y con el comandante fue una realidad, aunque otros gobiernos lo prometían y lo prometían y nunca lo cumplieron, solo el comandante nada más. Esto es muy importante porque estamos uniendo los dos departamentos productivos, solo faltaba este tramo para unir estos dos departamentos. Y esto solamente lo podemos lograr a través de un presidente, el mejor presidente, me atrevo a decir, de Centroamérica, un presidente de principio, revolucionario, muy cristiano y respetuoso con los seres humanos. El buen gobierno sandinista con la construcción de este viaducto logra la conexión de las regiones del centro y norte de nuestro país. ¡Vamos con nadie los aves! ¡Adelante comandante! ¡Vamos a vencer los aves! ¡Adelante militantes! ¡Vamos con nadie los aves! ¡Venceremos!